El día de hoy te voy a dar un tour privado por una exposición que está dando mucho de qué hablar. Monette Michel es una exhibición de dos de los artistas más importantes que el mundo del arte ha tenido. Claude Monette y Joan Michel. Exhibida en la Fundación Louis Vuitton, las exposiciones Monette Michel muestran sensaciones únicas frente al paisaje y la naturaleza, expresadas en formatos a menudo inmersivos. La obra de Monette se encuentra enfocada principalmente en las pinturas de los denufares pintados en su casa de Giverny, los cuales hicieron al artista un ícono. Joan Michel, por su parte, participó en la escena americana marcada por el expresionismo abstracto en la primera mitad de la década de 1950, explorando la transportación a través del filtro de la memoria y de los sentimientos y representándolas en sus obras abstractas, que en su mayoría están llenas de color. Definitivamente esta exposición con tremenda mancuerna quedará marcada para la historia.